El asalto, en este caso, a un local de Vigy, que se ubica sobre la avenida Luis María Argaña, ya perteneciendo a la jurisdicción de la Comisaría Cuarta Central de Lambares, en las cercanías del Club Sirio. Llegaron dos en una motocicleta, que dejaron dicha motocicleta frente mismo, en la otra vereda, frente al local de Vigy. Uno de ellos ingresó al local, otro quedó en la puerta con arma de fuego, pero intimó al cajero a la entrega de la caja registradora. Llevaron la caja registradora, no según al menos testimonio allí de las víctimas, nos dijeron que muy poco dinero, 200 mil guaraníes, nada más que eso, no llevaron, como ocurre en los últimos tiempos, bebidas alcohólicas, nada de carne, nada de celular, actuaron en forma rápida, salieron, de vuelta huyeron en la motocicleta. Nos comentaba también, el cajero al menos nos decía, que exactamente hace ocho días este mismo local fue asaltado y aparentemente son las mismas personas que ingresaron al local.